Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben. Tener esta grabación en este programa de referentes de sábado que se emite gracias a Avia Yala Televisión en todo el país. Hoy está con nosotros un actor, director de cine, de teatro y televisión, referente en la edición de nuestro programa, Raúl Pitín Gómez Melasini. ¿Cómo está? Buenas noches, Raúl. Buenas noches. Encantado, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, quiero saludar a todos los que están detrás de cámaras, los que hacen los programas y a ti. Y yo que salimos adelante. Adelante. Querido Raúl, vamos a retroceder unos añitos para que la gente que conoce tu trabajo también conozca cómo era Raúl desde niño. Vamos a hablar un poquito también de joven y también, por supuesto, ya en la vida actoral, de que todo el mundo conoce ese trabajo extraordinario que realizas tú en las tablas. ¿Te parece? Claro que sí. Gracias. Muy bien. Pero antes, vemos la ficha biográfica de nuestro invitado. Raúl Pitín Gómez Melasini. Nació en la ciudad de La Paz el 19 de diciembre de 1956. Actor y director de cine, teatro y televisión. Hoy en Referentes. Bueno, a nuestra audiencia, ahí está, y está con nosotros, aquí en los estudios de Avia de la Televisión, nuestro amigo querido Raúl. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, yo he tenido una infancia muy linda porque soy del barrio de San Pedro. Ah, qué genial. En San Pedro, aquí en la ciudad de La Paz. Y en San Pedro, pues, hemos hecho una amistad que, con los amigos de San Pedro, que se ha convertido en una familia. Y hemos sido integrantes del club de fútbol olímpic, que ahora está desaparecido. Entonces, yo jugo fútbol en olímpico. ¿Jugabas fútbol? Sí, he jugado. ¿Desde qué edad? Desde los 12 años. ¿12 años? ¿Hacia el nivel...? En las cuartas, en las terceras, en las segundas y en las primeras de olímpico. Muy bueno. Sí, he jugado hasta la primera de olímpico. En realidad, soy polifuncional. Juego de defensor, de mediocarpista, delantero y hasta de arquero. Ah, mirad. El tamaño no me favorece para arquero, pero sí lo he hecho de arquero. Sí. Sí. Y bueno, recuerdo mucho porque la amistad que hemos hecho en San Pedro ha ocasionado que yo ingrese a las tablas, al teatro. Ah, mirad. Muchos de San Pedro hemos ingresado a las tablas y algunos todavía continúan. ¿Y cómo fue eso, Pedro? ¿Del fútbol, del barrio, que tenían un centro cultural? ¿Cómo llegan ustedes a...? En realidad, yo he llegado al colegio, en el colegio. ¿Qué colegio estudiabas? En La Salle. Estudié en La Salle cuando La Salle era en la calle Loaiza. Y el año 1972, después de jugar un partido de fútbol, un primo hermano, Hernando Laguna Melasini, que él vivía en el Brasil, vino acá a hacer el servicio militar y lo invitaron a ver un ensayo de una obra de teatro, Edipo Rey, con Eduardo Casice en el Taller Nacional Popular de Teatro. Y me dijo, ¿no quieres ir a ver? Fui y nunca más salí. ¡Qué lindo! Me quedé el 72 y su un año... ¿Qué fue lo que te trajo de esa magia que es espectacular, obviamente, el teatro? Pero algo tendría que haberte llamado la atención a esa edad también. Es decir, la pasión con la que las personas van a hacer teatro. En ese entonces, el fallecido Eduardo Casice me dijo, entra, pero aquí si entras no te vas a ir a sentar, vas a trabajar, de hecho. Pero yo no puedo hablar, pues haces el vasallo mudo. E hice mi primer rol, ha sido el vasallo mudo en la obra Edipo Rey. Lo único que yo hacía, entraba en una fila, levantaba las manos así y bajaba, levantaba y bajaba. ¡Qué lindo! Pero lo hacía con tanta pasión que desde ese día, todos los días iba al ensayo, de 7 de la noche a 10 de la noche. ¡Ah, mira! ¡Qué genial! Todos los días. Después, el año 74, hemos fundado el Teatro Experimental del Colegio de la Salle con Pedro Jiménez, que ha muerto hace menos de un año. Y de ahí se ha hecho el Festival del TELS, ¿no? Claro. ¿Cuántos años tenías, Raúl? 16 años. 16 años. 16 años. Bien, ¿cómo eras en el colegio? Niño extrovertido, joven, rebelde. En el colegio... Más tranquilo. Yo tocaba guitarra, entonces teníamos grupos musicales, grupos folclóricos. ¿Siempre te gustó estar ahí en el escenario, entonces? Siempre, toda la vida he estado en el escenario. Mi madre era bailarina y mi padre es arquitecto y es pintor. Entonces quizá todas esas cosas ahí están fluidos de alguna manera, ¿no? Y mi abuelo, mi abuelo materno, Melasini, él era guitarrero. Y él me enseñó, en realidad, las primeras notas, los primeros arpegios de guitarra. ¿Y qué tocabas en la guitarra, Raúl? Todo, todo, absolutamente todo. Puedo tocar música folclórica boliviana, argentina, las zambas, etcétera. La chagarrera, lo que se toca normalmente, rock latino, baladas, el rock internacional, música de Pink Floyd. En tu juventud así conquistabas a las señoritas, con la guitarra o no. No sé si conquistaba o no conquistaba. En realidad, animábamos fiestas. Aquí vamos a hablar de todo, querido Raúl. Se sinceran todos en el programa, así que Raúl... Yo tengo el corazón y los brazos abiertos. No oculto nada. Soy así transparente y bueno, ya me conocen. Los que me conocen saben que no miento y a veces, por no mentir, uno mete a veces la pata. Pero bueno, en este caso, nosotros animábamos fiestas de 15 años en esa época. Entonces yo no conquistaba a nadie porque estaba siempre encima del escenario tocando y animando las fiestas. Pero seguro tenías ya una fanaticada porque... No podía ni bailar. No sabía. Entonces a veces cuando me invitaban a una fiesta, no bailaba. Como siempre veía bailar. Y ahora, ¿qué hago? Era tímido. Y soy tímido en realidad. Lo que sí, cuando subo al escenario puedo hablar, interpretar el rol que me toca interpretar. Pero personalmente soy callado. Dicen que muchos actores a nivel internacional y también colegas tuyos que han estado en este programa señalan que bajan de las tablas y son totalmente diferentes. ¿A qué se debe eso? No sé. A mí me pasa algo que es muy especial y particular para mí. Yo termino de actuar y me da vergüenza. Que la gente salga, que te aplaudan. Que te abraza, que me felicite. Me da vergüenza. Me preguntan algo y no sé qué hacer, no sé qué responder. Pero bueno, ya me he acostumbrado a eso. Son muchos años que estoy en las tablas. Después de... Mi padre no quería que yo sea actor. ¿Por qué? Porque en esa época los actores, los bailarines y la gente que estaba en teatro representando obras tenían fama de ser gays. Y en esa época, que hablamos de los ochenta, el tema de la sexualidad era un tabú, ¿no? En la sociedad. En el setenta y cuatro, setenta y cinco. Entonces mi padre me dijo, no, tú no actúas. Por ese prejuicio. Entonces papi, quiero ser mecánico de autos. Peor, yo no quiero a mi hijo con sus uñas mugres. Me dijo. Entonces... Ahora, ¿cómo ves esa postura? ¿Cómo evalúas eso de tu padre? Mira, él me mandó a España. Me mandó a estudiar a España. Y yo me dediqué a hacer teatro en España. Con mi guitarra, giras, me perdí dos años de mochilero. Después de muchos años, el año dos mil quince o dos mil dieciséis, mi padre que no vive acá, que ya tiene noventa y cinco años, vino a visitarme. Se alojó en mi casa. Y estábamos ensayando una obra de teatro en mi casa y empezaba el ensayo a las ocho de la mañana. De ocho a doce. El griterío, la bulla. Claro, el ensayo, entrar, salir. Y mi padre me miraba, callado. Y me dijo, hijo, quiero hablar contigo, sí. Te felicito, porque has logrado lo que querías. Qué lindo. Lo has hecho y ahora soy orgulloso de ti. Me ha llenado el corazón. Sin duda. Me ha llenado el corazón. Me he sentido muy feliz. Y le agradezco a él porque también me ha abierto las puertas del arte. Y mi madre, ¿no? Mi madre que ha sido bailarina y que siempre me ha apoyado. Es lo más lindo, ¿no? El apoyo de los padres, ¿no? Es verdad. Para poder fomentar mucho más en los años que tú decías, setenta y cuatro, setenta y cinco, ochenta. El ser actor no era tan reconocido, no solo por ese prejuicio, sino por el tema económico, ¿no? Que era como una persona bohemia, como los músicos, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, en realidad había varios grupos de teatro donde estaba Tito Landa, Celso Peñaranda, Lucho Espinosa, en fin, que son los íconos del teatro de esa época, de los setenta, ochenta. Y he llegado a integrar con ellos diferentes elencos. He trabajado con todos. Con David Santalla también. Hugo Eduardo Pol. David Santalla y Hugo Eduardo Pol tenían un programa en la radio, en la radio Méndez y en la radio Limani. Ali Baba y los 40 Ladrones. Era para morir de risa. Imagino, imagino. Entonces me invitaron a actuar. He actuado con Hugo Eduardo Pol. Ahora él vive en México, vive en Cochabamba. Bueno, y ha sido una experiencia muy linda. El teatro en realidad me ha abierto las puertas de lo que significa la pasión por hacer algo. Porque cuando tú subes al escenario, tienes que tener pasión. Tienes que hacerlo con sentimiento. Tienes que transformarte en otra persona. Dejas de ser tú. Entonces quizás eso me ayuda porque dejo de ser yo casi siempre. Estoy pensando en otras cosas, en otros personajes, en lo que me toca hacer, en cómo ha crecido ese personaje. Y actualmente, pues, hasta me olvido de mi vida. Me olvido de los problemas. Estoy en otra cosa. Raúl, en el año 80 formaste parte de la teleserie Bajo el mismo techo. ¿Cómo fue esa experiencia? Ha sido una experiencia muy gratificante. Daniel del Castelo llegó de la Argentina. Era un director argentino precisamente para hacer televisión. Porque se había inaugurado la televisión a color en la Argentina. Acá todavía era la televisión blanco y negro. Claro. El 79. Entonces, se conformó un elenco donde estaba él. Era el director y era una familia que vivían bajo el mismo techo. Donde era el padre, Antonio Caro, un actor español que ha fallecido. La madre, Norma Merlo, que ha fallecido también hace unos años. Argentina, que ya vivía aquí. Después, la hija era Marienela Alcoreza, que también ha fallecido. El hijo era yo y la empleada, Lucy Tapia. Ese era el elenco estable. Y se invitaban algunas otras personas. Hemos trabajado. Lo más lindo ha sido, hemos filmado 20 capítulos en blanco y negro. Y el día que se iba a estrenar un domingo, no se estrenó. Y me decían, ¿por qué no se estrenó? Porque cambió del blanco y negro a televisor a color. Volvimos a hacer los 20 capítulos otra vez para grabar. Lo mismo hemos vuelto a grabar. Oye, pero qué producción, porque para tener una producción que haga un rodaje, cuesta plata. Volver a hacerlo y bajieron que fuera. Y lo hemos hecho en el canal 7, en los estudios del alto. Claro. Hemos estrenado prácticamente los estudios del alto, con la gente que nos ha enseñado. Y me imagino, como era el boom de la televisión en esa época, el único canal que se transmitía, por lo menos, eran ustedes conocidos. Sí. Porque la gente, era un público cautivo, donde hoy en día ya tienes una variedad de canales, ¿no? Pero aquí era todos a esperar la teleserie. Sí, era a las 8 de la noche, todos los domingos. No sé si yo estaba sentado. ¿Y horario estelar ahí? Y al televisor, toda mi familia, mis amigos, mirando. Qué lindo. En la calle la gente me reconocía. Me decían el guagualón de la tele, porque yo era el hijo. ¡Eh! ¡Ah, qué lindo! Ahí la fanaticada también. Ahí sí había fanaticada. Sí, sí, viajaba. Puedes decir que no, porque los que estaban siempre en la tele, en algún evento que vas, te piden foto. Te dicen, ¿no? Yo te conozco de algún lugar. Sí, sí, sí. Y yo digo, sí, claro que nos conocemos. ¿De dónde? Ya te vas a acordar. ¡Ah, te he visto en el teatro, te he visto en la tele! Sí, sí. Se le pasaron. Se le pasaron. Así siempre. Te conozco, me es familiar. ¿De dónde voy? Nos conocemos, ¿no? Claro que sí, nos conocemos. Sí. ¿De dónde? Ya te vas a dar cuenta. Es lo gratificante, ¿no? De ese lado, ¿no? De realizar un trabajo que te apasiona y que la gente se acerque y te diga, ¿no? Ah, te veo, pero me encanta lo que haces. Porque siempre hay mensajes, más allá del de te conozco, siempre hay un mensaje de aliento, ¿no? Exacto. Y además que muchas veces vas por decirte a un restaurante y siempre hay alguna persona que se acerque y te pide un autógrafo, te pide una foto con sus hijos. Es lindo, es gratificante. Y lo que yo siempre digo, a mí la actuación me nutre el alma, me alimenta el espíritu. Claro. Y me siento millonario con eso. Para mí los aplausos me llenan mucho más que el dinero, así te digo, en serio. A veces subo un escenario, la obra sale muy bien, la presentación de teatro, y los aplausos son al unísono. Y dicen que el aplauso, el movimiento del aplauso y de las manos es igual al ritmo del corazón. Entonces sale toda esa energía del corazón y te la están entregando. Claro. Pues tú la recibes, la recibo siempre con el corazón agradeciendo a la gente. Y me siento muy feliz. Y después de cada presentación termino agotado, pero feliz, feliz, feliz. Eso es lindo, ¿no? Bueno, pero hiciste también un importante salto, ¿no? Como casi muchos de tus colegas, del teatro a la televisión y de la televisión al cine. 50 años de trayectoria. ¿Cuántas películas has realizado? Tengo 20 largometrajes estrenados. ¡Wow! Ya he trabajado en 20, algunos he protagonizado, en otros un papel secundario, te relleno, te repanto. Y creo que son 3 o 4 películas que también hemos filmado y nunca se han emitido. Nunca las han terminado de editar. ¡Wow! Lo que pasa que yo he conocido directores que hacían 20, 30 tomas para cada escena. Claro. Y después seleccionar eso les costaba mucho y antes se filmaba en el rollo, ¿no es cierto? Y un rollo valía revelar 20 mil dólares. Entonces, cuantas más imágenes tenías, tenías que revelar para luego editar. Entonces costaba y no había mucho dinero. Ha sido muy difícil. Ahora con la nueva tecnología puedes filmar con un celular y puedes editar en una computadora. Entonces es mucho más fácil. Y a mí me gratifica porque de mi época quedamos pocos actores, pero sin embargo es como una pirámide. Somos unos cuantos que estamos sostenidos por una base inmensa de la gente que se ha dedicado a la actividad artística actoral. Que no solamente es subir al escenario y actuar. Son los que están detrás de cámaras, los que hacen luces, escenografía, vestuario, utilería. Es decir, maquillaje. Claro, es una serie, una producción grande donde está. A veces haces un monólogo y uno dice, este ensaya solo. No, el monólogo tienes que tener y tienes que ayudar. Cuatro, cinco, seis, siete personas. Entonces todo eso ha sido muy gratificante. Y me ha ayudado, me ha ayudado. Me ha ayudado a escapar de las malas influencias. Porque cuando uno es joven puede caer muy fácil en las malas influencias, dejar el deporte, dedicarse a las bebidas, al alcohol, a la vagancia. Qué bueno que digas eso y sobre todo a nuestra audiencia porque en referentes tenemos audiencia de todo tipo. De personas, jóvenes, señoras. Y aquí intentamos siempre dar ese mensaje. Donde que vean a ustedes que igual, que tenían un sueño y han ido creciendo y han ido lográndolo gracias a Dios y a hacer el esfuerzo de ustedes y a la disciplina. Y que ese sea el mensaje. Que a veces uno cuando no tiene alguna actividad, pues es muy fácil de entrar a las drogas, al alcohol. Sí. A los malos caminos. En realidad yo he estudiado arquitectura también. Estudié arquitectura porque mi padre me pedía una carrera universitaria. Y antes era así. Tienes que tener una carrera universitaria, si no, no vas a ser mi hijo. De ser heredado. Sí. Estudié arquitectura, he salido arquitecto, he trabajado un tiempo en arquitectura, pero más ha podido la actuación. Sí. En arquitectura la he archivado. Claro. He colgado los lápices, como se dice, los lápices y las escuelas, y me he dedicado a actuar. Qué bueno, ¿no? En el 2002 participabas de una película que ha sido reconocida a nivel internacional, American Visa, del director Juan Carlos Valdivia, que le mandamos un saludo igual. Fue un proyecto sumamente grande, un proyecto que sin duda muchos de los actores bolivianos querían ser parte de esta producción. Sí, en realidad hicieron un casting nacional. Sí. Y seleccionaron a un actor cochabambino para el papel que luego me dieron a mí, que era el senador, el senador de la historia. Entonces, inauguraron la serie, empezaron a filmar, y parece que al director o a no sé quién no les gustó el actor ese. Y yo era la segunda opción. Me llamaron y me quedé y no he salido más del cine. Claro. Son 20 películas. El 90 ha sido en realidad la primera grabación de un mediometraje que se hizo, que se llama Trilogías, donde yo interpreto al general Manuel Isidoro Belsu. Wow. Y a quien ha sido en esa época, te hablo cuando él era presidente, vamos a abolir la propiedad privada. Aquí la propiedad tiene que ser de todos, del Estado. Imagínate, desde esas épocas. Y ahora, bueno, ahora han privatizado inclusive el país. Estamos peleando contra eso. Y es difícil, ¿no? A veces cuando tienes un papel donde no tienes muchas referencias, ¿no? Así de claro. Claro, porque tienes que ir construyendo su personaje, ¿no? Más allá de lo que puedan decir los libros de historia o lo que uno conozca, cuesta, ¿no? Como ahora que si vas a hacer una reseña o una película de alguien, buscas videos y ahí vas adoptando su forma de ser. Pero ustedes son los que construían ese tipo de personajes. Sí, el personaje siempre lo tienes que construir. Tienes que ponerle tu yo interior, ¿no? Hay varios teóricos que han escrito sobre actuación y uno de ellos era Stanislavski, un ruso, donde él te encuentra el yo mágico para crear el personaje. Entonces ese yo mágico es el que se transforma en uno para convertirse en otra persona. Y para convertirte en otra persona no es nomás que vayas, montes la cara, te pongas un vestuario, te maquillas. Entonces, tiene que salirte de adentro y para que te salga de adentro tienes que conocer al personaje. Tienes que conocer su historia, no solamente la que vas a representar, sino cómo ha crecido. Por decirte, si una persona tiene algún problema en la mano, está un dedo roto, ¿cómo se ha roto el dedo? ¿Qué ha influido en él? Claro. ¿El dedo esté roto? ¿Cómo ha superado? ¿Por ahí se ha caído en una bicicleta o se ha cortado con una sierra o ha tenido un accidente automovilístico o ha nacido así? Sí. Entonces son diferentes las reacciones que tienen en la mente las personas y diferente a la interpretación en el escenario. Cuando te digo Mi Cerebro, el Dictador. Mi Cerebro, el Dictador es una obra que yo la he escrito. Y en principio era un monólogo que lo escribí para teatro, pero no lo pude presentar en teatro por la dificultad que encontraba para poder hablar entre mi cerebro, mi corazón y mi estómago. Entonces es una pelea del cerebro con el corazón, de la razón con el sentimiento. Bueno, sale el alter ego, hay una discusión entre los dos personajes y al final termina suicidándose. No, qué linda historia. Termina suicidándose. Eso logré filmarla, si no me equivoco, en el 2010. Ya, sí. ¿La presentaste en el Festival Iberoamericano de Santa Cruz? Sí, me invitaron al festival e hicimos el cierre con el Cerebro del Dictador. Nos aplaudieron bastante y se acercó un señor. ¿Esa era tu ópera prima? Sí, mi ópera prima, sí. La mía, la que yo he hecho. Y me dijeron, ¿y dónde está el otro actor? Porque yo hacía dos personajes. Un personaje con barba, melenudo, que era el, digamos, el hippie, entre comillas, ¿no? Y el revolucionario, etcétera. Y el otro era el hombre formal, trabajador, con traje, corbata. ¿Cómo hay ahora? Entonces era la pelea entre los dos que las hacíamos en escenario. Es decir, se salía del personaje, de la persona, del protagonista, el personaje loco y el personaje cuerdo. Y discutían el loco y el cuerdo. Entonces, el loco era un drogadicto, era un alcohólico, consumía diferentes tipos de drogas y llega a morir. Lo llegan a meter, inclusive, a una clínica porque andaba mal. Y su parte, la otra parte, la parte buena, es la que quería llevarlo por el buen camino. Y al final no pueden. No lo logran. Convivir los dos juntos. Es decir, que no se puede convivir el bueno y el malo dentro de uno. O eres bueno o eres malo. Una de dos. Mira, está con nosotros Raúl Pitín Gómez Melasini. Él ha sido actor de diferentes películas, más de 50 años de trayectoria. Les voy a leer American Visa, El Atraco, El Corazón de Jesús, Los Andes No Creen en Dios, Día de Boda, Historias de Vino y Zingani y Alcoba. Esas y, bueno, varias de esas las he visto, ¿no? Tarigenia era la producción, ¿no? Sí, Tarigenia. Cruces, Amores de Lumbre, Raptus, Las Manuelas, Carga Sellada, Bolivia, Rutas Independiente, Juana la Guerrillera, entre otras grandes producciones. En toda esta tu experiencia, ¿es difícil hacer cine en Bolivia? Sí, es muy difícil hacer cine en Bolivia porque la mayoría de los que hacíamos cine éramos empíricos. Ahora sí hay formación, ahora sí hay un currículo, una currícula donde tú puedes, digamos, hacer producción, hacer cámaras, las diferentes especialidades que está dentro del cine, las diferentes disciplinas. Pero cuesta mucho hacer cine, es decir, no mueves, pues, cuatro personas para una película, son 50, 60 personas que están trabajando detrás de cámaras, catering, vestuario, utilería, arte, producción. Es una serie de muchas personas que cuesta, que tienes que pagarles todos los días. La comida es bien importante. Por ejemplo, cuando hemos hablado de Juana, la guerrillera, es una producción que ha hecho el 16 o el 15, creo, Jorge San Ginés. Y hemos ido a filmar a una localidad en Los Yungas y la comida era, pues, lo básico. Entonces, llegaba la comida al mediodía y los que trabajan comen. Y si no había comida no podías producir. Hay otros directores que llevan coca. Entonces, les dan coca. Pichela, coca, pichela, te pasa el hambre. Entonces, coca y agua y trabajan toda la noche. Suele pasar, ¿no? Nos vamos a ir a una pausa comercial, querido Raúl, pero te voy a dejar la siguiente pregunta. Después del corte comercial, ¿qué significa para ti Huastacha? ¿Te parece? Sí. Muy bien. Pausa y volvemos con mucho más. Está con nosotros el actor y director boliviano, Raúl Pitín Gómez Melazzanini. Ya volvemos con mucho más de referentes. Gracias por su preferencia. Como todos los sábados por la noche, nosotros felices y contentos de poder llegar hasta sus hogares. Y, por supuesto, conociendo a nuestro invitado especial, un referente en el ámbito cinematográfico, en el ámbito teatral. Está con nosotros, ya lo decíamos, Raúl Pitín Gómez Melazzanini. Y, por supuesto, para nosotros es un honor y un gusto tenerte aquí en el programa, querido Raúl. Gracias. Teníamos una pregunta pendiente. ¿Qué significa para ti Huastacha? Bueno, primero Huastacha. Huastacha es la ofrenda que se hace al tío de la mina con un ser humano menor a siete años. Y tiene que estar aceptado, aprobado por uno de los padres para ofrendar al tío. Y se hace en la mina. Entonces, ya, desde el nombre, pues es impresionante, es terrorífico, ¿no? Imagínate ofrecer a un niño al tío de la mina. Claro. Cortarle los brazos. Muy bien. Cortarle los miembros. Degollarlo. Sacar la sangre. De ofrecerlo, ofrendar y después enterrarlo. Es grave. Y es grave. Y lo hacen los propios mineros. Entonces, es un proyecto que ha sido hecho por un español, Luis Miguel González, que es director del Teatro Astillero. Ya. En Madrid, en España. Y él se ha contactado con el Búnker de La Paz, donde está a la cabeza Antonio Peredo y Marcelo Sosa. Y, bueno, entonces, conformó el elenco, me invitaron al elenco, y empezamos a ensayar en julio del año pasado por Zoom. ¡Wow! Luego vino el... Por el tema de la pandemia y todo aquello. Luego vino el director y hemos ensayado un año, un mes entero la obra, de lunes a viernes, de nueve de la mañana a doce y media del día, en la mañana. Y en la tarde era la parte técnica. Y la particularidad de Huatacha es que no es el teatro al que estamos acostumbrados a ver. Nosotros le llamamos el escenario a la italiana. El escenario arriba, la platea abajo, donde uno se siente y los mira los actores. Exacto. Como en una pantalla. En Huatacha se utiliza el escenario y la platea para actuar. Ah, mira. Entonces, en el búnker, que es una especie de galpón, digamos, grande, que debe tener unos seis a ocho metros de ancho por unos 20 o 25 de largo, más o menos, no estoy seguro. Entonces, las graderías se convirtieron en la mina. Actuábamos debajo de la mina y el escenario se convirtió en la mina misma, en el socavón. Y el público se colocaba en el mismo escenario, en sillas móviles, en tres filas a la derecha, tres filas a la izquierda. Y nosotros actuábamos en todo el teatro, es decir, en las cuatro esquinas del teatro. Y hemos llevado la obra a una gira nacional, a Potosí, donde hemos adaptado en el teatro mixte, la mina. No hemos usado la platea, sino hemos hecho en el escenario que es grande, la mina. La hemos recreado con el tío, hemos ido a Oruro, hemos estado en el teatro Trono del Alto, donde es un escenario circular como una especie de cancha, un ring, digamos. Claro, claro. Con el público al lado, hemos adaptado también ahí. Y nos ha salido fabulosa. Hemos ido a Santa Cruz, a Cochabamba, en Marcadero, a Oruro, en Sucre. La verdad que la gente se impresionaba y nos decía, pero ¿qué tipo de obras tienen que hacerlas? Porque no solamente es la actuación, también protagonizan las luces y el sonido. Sí, en duda. Entonces, cuando protagonizan las luces, hay pues una ambientación. Esas son las sensaciones que uno causa. Y la escenografía, la escenografía se la hace con las luces. Se ambientan ahora, ha cambiado mucho. La LED, ese tipo de luminarias que se tiene. Y el sonido. Impresionante. Impresionante. Nos ha ido muy bien. Hemos hecho 34 presentaciones ya de la obra. Mira, qué lindo. Acá normalmente, por lo menos yo, ensayas unos buenos meses y haces como mucho 10 presentaciones y se acaba. No hay más. Nosotros hemos hecho 34 y todavía nos piden personas cuándo van a volver a presentar. Sí, cierto. Bueno, y aprovechando aquello, te cuento que vamos a ingresar a este sector que se llama Tertulia, uno de los sectores más esperados en el programa por nuestra audiencia. Ponemos tu fotografía durante toda la semana y en la página oficial de nuestro canal, que le hacemos la invitación también en Facebook, Avia Yala TV. Entonces, puede buscarnos ahí y ponemos el invitado del sábado. En este caso, tu fotografía y la gente ha ido comenzando y también van escribiéndote de acuerdo al conocimiento. Algunos te conocen, otros quieren conocer un poquito más, indagar en tu vida. Así que, ¿estás listo? Sí. Sí. Muy bien. Es momento de presentar Tertulia en su programa Referentes. La herméutica de esta dinámica es que voy a preguntar las preguntas de la gente, de las redes sociales. Y si no te gusta, pues nos tomamos un sorbito de vino. Si no quisieras responder alguna de las preguntas. Si no, vamos para adelante. Pero antes, ¿por qué brindamos? Brindamos porque Avia Yala aporta a la cultura, aporta al arte y nos aporta mucho a los actores. Muy bien. Por Avia Yala. Salud. Por nuestro canal, por Avia Yala, el canal de ustedes. Y por todos los que componen Avia Yala. Salud. Más adelante vamos a hablar también de todos los que componen de este canal. Mario Eugenia Rivero, te mando un abrazo. Desde la ciudad de La Paz, dice, felicidades Raúl, has crecido muchísimo en el ámbito de la actuación. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuál es tu lugar favorito en el mundo? La Paz. Soy un paseño, como el chuño decimos. He tenido oportunidades de vivir en el exterior, de vivir en el interior. He vivido en el interior y en el exterior. ¿Qué ciudad es? He estado en Sucre. Qué lindo que es Sucre. Sucre es muy bonito. He estado en Oruro. Oruro es una ciudad hermosa. Oruro es una ciudad hermosa. Su gente es muy acogedora. He estado en Santa Cruz trabajando, no viviendo. En el Beni también. El Beni, yo soy apasionado del Beni. Yo me he enamorado del Beni. Esas tierras hermosas del Beni. De Trinity City. De las tierras o de las mujeres del Beni. De las tierras y de la gente. Y de la gente. Muy bien. Cataleya Solano. Igual le mando un abrazo. Saluda al programa. Dice que no se lo pierde cada sábado. Gracias, Cataleya. Un saludo para vos y toda tu familia que disfrutan de nuestro programa referentes. Pregunta. ¿Por qué le dicen Pitín? Bueno, es una historia muy particular. Cuando yo era niño, vivía en Buenos Aires. Mi padre, no sé qué hacía. Trabajaba, estudiaba, hacía algo en Buenos Aires. Y mi hermana, la que me sigue, que yo le llevo dos años, nació en Buenos Aires. Y empezó a crecer, empezó a aprender a hablar. Y yo jugaba en la casa que teníamos en el retiro. Que era un jardincito de unos dos o tres metros de retiro. Y en otoño se caen las hojas, cualquier cantidad de hojas. Entonces había un rastrillo, un rastrillo de fierro. Para sacar las hojas en otoño, las meten en la bolsa y se las llevan al basurero. Y la gente que pasaba por ahí, veía lo que yo jugaba en el jardín con un gato que teníamos. Entonces en el verano salía el gato, se paraba el gatito. Y yo con el rastrillo lo perseguía. Y la gente que pasaba por ahí me decía, ¿qué hacé Pichín? ¿Qué hacé Pichín? Entonces en realidad es pillín. Que lo dicen Pichín. Y mi hermana, como era chiquita, no podía decir Pichín y me decía Pitín. Y me quedé con Pitín hasta ir de león. Un hombre artístico también, ¿no? Raúl Pitín Gómez Melassini. Muy bien. Sí, la verdad que sí. Queda. La verdad que sí. Adriana Oporto mandó un saludo al programa. Gracias, Adriana. Dice que todos los sábados no se lo pierde junto a su familia. Mil gracias. Un abrazo a la familia Oporto. Dice lo siguiente. ¿Cuál es tu idea de la felicidad, querido Raúl? Bueno, para mí la felicidad es estar en paz con uno mismo. Es acostarse en una almohada y poder dormir tranquilos. Sin tener muchos problemas. Problemas amorosos. Problemas con las amistades. Problemas económicos. Y problemas de todo tipo. A veces cuando te inmiscuyes en los problemas, te olvidas de ti. Y empieza a nacer ese estrés que se vuelve 4, 5, 6, no sé. Y te viene a deshacer. Y vienen las diferentes enfermedades. En cambio, cuando no tienes problemas, vas, te acuestas. En una almohada y duermes tranquilo. Y eso produce la actuación. Eso produce el teatro. Te da tranquilidad. Te da paz. Terminas de actuar y después estás tranquilo. May Suárez, te mando un abrazo desde Cochabamba. May pregunta algo así más. A ver, prepárate. Dice, Raúl, pareces un hombre seductor. ¿Te consideras seductor? Yo la verdad que... La verdad, o un saludo. No, yo soy tonto. Más que seductor, soy tonto. La verdad que... ¿Por qué? Yo soy tímido. Me da vergüenza acercarme a las personas. Me da miedo. Pero bueno, no sé. Si lo dicen, pues... Adriana Loaiza, desde la Ciudad de La Paz, igual, nos mandó un abrazo gigante para el programa Referentes. Dice, no me pierdo el programa. Gracias, Avia Ayala, por estar siempre acompañándonos las noches de sábado. Dice, si tuvieras que describir a la mujer ideal, ¿cómo sería? De buen corazón. De buen sentimiento, sincera. Y que me quiera. Simplemente eso. Suficiente. Sí. No me interesa el físico. Me interesa el corazón. Pero si es linda igual. Y yo hice una obra de teatro hace muchos años, donde yo interpretaba al zorro en la obra El Principito. Y ahí aprendí algo. Dice, lo esencial es invisible a los ojos. Así es. No se mira con los ojos, sino con el corazón. Entonces, cuando estás con una persona y cierras los ojos, sientes esa energía. Y esa energía te cautiva. Y eso es lo que me cautiva a las personas. No solo de las mujeres, también de los hombres, de los amigos y de todos. Salud. Lo siento enamorado. A ver, de mi cosecha la pregunta. Está enamorado Raúl Pitín Gómez Melasini. Sí, la verdad que ahora estoy en pareja y estoy muy bien. Me siento muy feliz. Y estoy enamorado. Sí, la verdad que sí. Es muy lindo vivir esta etapa del amor. Por lo menos en mi edad, donde yo ya estoy de salida. Y las puertas a lo mejor me han abierto el corazón. Entonces, estoy viviendo muy fuerte. Y qué pareja la que se gasta, ¿no? Sí, sí. No, la gente debe estar ahí preguntando. Le mandamos un abrazo gigante. Una gran mujer. Sí, un abrazo gigante y un beso. Muy bien. ¿Qué le diría a ella? Que la quiero. La quiero. Eso nada más. La quiero bastante. Juan Quisbert dice, desde Cochabamba igual le mando un abrazo a Raúl. Pregunta lo siguiente. ¿Un placer pecaminoso? El vino. Muy bien. Esto es todo el vino. Sí, me gusta el vino. Y además lo hago con los cinco sentidos. Porque, ¿qué hacemos para brindar por algo? Agarramos la copa y sentimos con el tacto. Olemos con el olfato. ¿Gustamos? Debemos con el gusto. Claro. ¿No es cierto? Miramos con los ojos. ¿Qué sentido nos falta? El auditivo. Entonces, para escuchar, salud. Salud. Se hace el chinchín y finitas con los cinco sentidos. Muy bien. Sin duda, Raúl. Tremendo usted. De verdad. ¿Ah, sí? Hay muchas chicas aquí en las redes sociales, sobre todo las féminas, que están escribiendo. Le mandan muchos abrazos. Otras me están... Por favor, Oscar, pídale el número, me dicen. Mire, iba a ir. Sergio Reyes Aliaga. Le manda un abrazo gigante. Dice que él igual está estudiando actuación y le gustaría ser como usted. Ahí. Un abrazo. Un saludo para nuestro amigo. Gracias, Sergio. Gracias. Seguro que vas a llegar mucho más. Gracias a hacer eso. Grecia Aguilar le hace otra pregunta. ¿Te consideras un sex symbol? No, para nada. ¿De dónde? No. Imposible. Oscar puede ser un sex symbol. Gracias. Claudia Chiquis. Driesman. Dice, ¿mal en amores o bien en amores? ¿Cómo está? Bueno, cuando juego cacho, pierdo. Y el que está mal en juegos, está bien en amores. Entonces, me gusta perder. Ah, mira. Le gusta perder porque está muy bien en amores. Claro. El corazón que está bien y juega mal cacho. Es un juego. Pero la verdad que... Se nota cuando una persona está enamorada. Yo le he dicho al inicio del programa, ¿verdad? Sí, 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 sí. Se nota. A mí me ves diferente, la verdad que... Se ve diferente el mundo. El amor tiene una etapa. La etapa del enamoramiento, que dicen, donde... Parecen dos tortoritos la pareja, el hombre y la mujer. Luego se ve enfriando. Pero en mi caso, es algo particular. En vez de enfriando, se ha ido calentando. Es cada vez más, cada vez más intenso. Y eso me llena. Me siento muy feliz. No le iba a preguntar, me lo voy a preguntar. Paola Jiménez le manda un saludo desde La Paz. Dice, ¿cómo es usted en la intimidad? Sincero. 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 Pero ha dicho que va calentando. Entonces, debe ser una persona... Sincero. Yo la conozco a su novia. Así que la audiencia no. Pero yo la conozco y los curiosos aquí queremos saber. Sincero. Sincero quiere decir como mi número de celular, ¿no? Un número que no tiene cero. Así que no tengo ceros. Ha pasado muy bien el sector de Tertulia. Le agradezco mucho. Un saludo, por favor, por la vida, por el amor. Y qué gusto tenerlo aquí en el programa. Gracias. Gracias, Oscar. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos con el sector de Bitácora, ya casi en la recta final de su programa Referentes. Ya volvemos. Aguárdenos unos segundos. Continuamos con más de su programa Referentes en este sábado por la noche. Nosotros felices, contentos de poder llegar hasta sus hogares a través de la señal de Adia Yala Televisión. Le hacemos la invitación para que nos acompañe también escribiéndonos, compartiendo sus experiencias. A qué invitados, qué referentes podemos traer a nuestro programa. Recibimos todas las sugerencias, por supuesto, para que ustedes puedan conocer un poquito más de la intimidad de nuestros entrevistados. Sin duda, referentes en diferentes ámbitos que se destacan en nuestro país. Querido Raúl, este sector se llama Bitácora. Te vamos a mostrar unas fotografías aquí en la pantalla, por favor. Y nos vas comentando un poquito cuál es la experiencia, qué es lo que sientes al ver las postales que te vamos a ir mostrando. Adelante. Ah, mis hijas, mis hijas, mi nieta y la mamá de mis hijas. Yo estoy divorciado hace muchos años, pero a veces compartimos actividades familiares. Bueno, me recuerda a eso. Mis dos hijas son las más grandes y la menor es mi nieta, al lado de su mamá. Tengo una nieta que ya tiene 11 años. Wow. ¿Qué se llama? Natalia. Natalia. Noelia es mi hija, Amelia es mi nieta y Noelia es mi otra hija. Noelia, Natalia y Amelia. ¿Qué le dices a tu nieta? Que la quiero mucho. ¿Le gusta el arte? Sí. Toca música, toca con trabajo, le gusta la guitarra, le gusta el piano, canta muy lindo y también quiere ser actriz. Qué bien. Ojalá que lo haga, ojalá que lo logre. Claro, con la escuela que tienes tú va a ser exitosa. Yo creo que sí, ojalá. Pero mis hijas ninguna es actriz. La una es economista y la otra es psicóloga. Pasa, pasa. A ver, la siguiente fotografía, por favor. Esta fotografía me recuerda mucho porque estoy con mis tres hermanos. Mis tres hermanos viven en Nueva York y esta foto es en Nueva York que le hemos sacado en mayo de este año. ¿Quiénes son? Mi hermano Gonzalo, el menor, mi hermana Mónica, mi hermana Viviana y yo. Los tres viven en Nueva York y fui a visitarlos en mayo de este año. Tenía que ir mi padre, mi padre vive en Madrid, entonces él tenía que ir a reunirse con los cuatro hijos y no ha podido ir mi padre porque le ha dado COVID. Entonces cuando veo esta foto digo, ay qué pena, no nos hemos podido reunir con mi padre. Pero me imagino que ha sido muy linda esta experiencia de estar todos los hermanos, acordarse historias de niños. Y esta foto es del departamento de mi hermano. Mi hermano vive ahí en Staten Lighting, en Long Island, frente justo a Manhattan, mira cómo se ve. Sí, hermoso. ¿Cómo eras con tus hermanos? Muy cariñoso, hasta ahora. Nos llevamos muy bien. Mi hermanito menor, yo llevo 10 años, entonces siempre así mi hermanito. Es mucho más alto que yo, pero es mi hermanito querido. Yo igual tengo un hermano menor de 10 años, la diferencia. Yo soy el mayor y el menorcito es de casi 10 años. Y se los trata con mucho cariño. No, pues ya tiene 16 y yo los trato como si tuviera 3 años, ¿no? Mi hermano tiene 54 años y yo le digo, nunca le he dicho Lalo ni Gonzalo, Lalito. Sí. Hasta ahora Lalito le digo, es grande, ella tiene caras, tiene chico. A lo que decir, igual los trato así con nombre, pero cuando lo llamo al menorcito, papito, abrime el portador, no sé qué. Y es siempre con, es diferente el trato. Sí, es diferente el trato. Y Boralito. Después mi hermana Mónica, la que me sigue, que es la del cabello blanco, con ella prácticamente nos hemos criado. Ella es la que me ha puesto el apodo de Pichín. 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 Ella me sigue diciendo Pichín hasta el día de hoy. Y nos llevamos muy bien. Y con mi hermana Vivi hemos vivido cosas tan lindas. Ella también era integrante de grupos artísticos. Integraba el grupo Conlaia, un grupo de música hace años. Entonces ella también se dedica a ese tipo de actividades. Ahora los tres viven en Nueva York. Trabajan en Nueva York, se han ido. Entonces me han querido llevar, pero yo sigo firme aquí. No hay mucho más. En mi país. En mi ciudad. A ver, la siguiente imagen, por favor. Aquí en el sector de Bitácora, junto a Raúl Pitingómez. Es un recuerdo muy lindo porque yo también toco guitarra y he integrado grupos musicales. Y si no me equivoco, esta foto es en una presentación que tuvimos en el Cambrinos con el grupo musical Los Locotos, que ha sido el último grupo que he integrado. Los Locotos. ¿Qué le debería hacerte, joven? Que se nota que está interpretando la música, está tocando la guitarra, está viviendo. Porque cuando tú estás con tu instrumento, te integras. Eres parte del instrumento y el instrumento es parte tuya. Y los sonidos que emiten son los sonidos que te llenan y que hacen sentir lo que se siente ahí en la foto. Pasión, dedicación, amor al arte. ¿Eres muy apasionado? Sí, sí, sí. Soy fetichista inclusive. Guardo detalles. Por ejemplo, tengo entradas de cuando he ido al cine, de cuando he ido al teatro. Ah, mira. Tengo guardadas, mis entraditas. ¿Y las rememoras de vez en cuando? Sí, sí. Ahora, por ejemplo, con mi pareja actual, tengo guardadas las entradas de cuando hemos ido al teatro. Hemos ido al cine. No miras. Hemos ido a un cierto lugar, a otro lugar. Aquí está. La voy a molestar a tu pareja. Moléstala. Moléstala. Sí, ¿cómo es eso que andas guardando? Hasta la caja de la pipoca que comieron juntos, ¿así? Pero qué lindo, qué lindo. Fotos, los sacamos juntos. Son detalles lindos porque... Sin duda. Se vive de eso. Finalmente, cuando estás solo, no estás solo. Tienes la compañía que es la soledad. Y la soledad hace que te busques a ti mismo y encuentres en tus recuerdos lo que tú quieres ser. Sí. Sí. Bueno, ya casi en la recta final, querido Raúl. ¿Cómo analizas o evalúas todo este tiempo de pandemia en nuestro país, que hemos tenido una crisis política? ¿Sería Huastacha, dirías que es el año, hoy, de la Huastacha? Sí, creo que Huastacha ha significado mucho para mí y nos ha liberado mucho a los que integramos el elenco, la parte técnica de lo que significaba la pandemia. Hemos ensayado con barbijos y hemos presentado sin barbijos, evidentemente, y ha sido una obra que me ha llenado mucho el corazón. La verdad que me he sentido identificado con el personaje y con los actores. Hemos hecho, muy rara vez se participa en una obra de teatro, en un elenco, donde se actúa para la obra, no para el protagonista, ni para el actor, ni para la estrella. Entonces, en Huastacha actuamos para la obra, para Huastacha. Y eso hace que el elenco se equilibra. La redistribución del trabajo de ustedes a... Le reconoces a tu compañero, a tu partener. No dices, yo soy el mejor actor, yo tengo el mejor papel. No, tú intervienes dos veces y o cincuenta veces, igual estamos al mismo nivel, porque somos parte de una máquina. Somos los componentes, las partecitas, las piezas. Y si falta una pieza, la máquina no funciona bien. Por tanto, si esa pieza es un actor que dice dos parlamentos, es la pieza y es fundamental. También es imprescindible. Es muy parecido el teatro, el cine. Bueno, ha heredado mucho el cine y la televisión. Nosotros lo mismo, ¿no? Compartimos aquello, ¿no? Yo siempre tengo un dicho que lo adopté de un maestro de la televisión. Que somos un reloj suizo, ¿no? Engranajes grandes o pequeños tienen que ir al mismo tiempo. Porque si alguno falla, todo el reloj no va a dar la hora exacta, ¿no? Entonces, lo mismo en la televisión. Nosotros estamos acá los dos, pero detrás tenemos camarógrafos, tenemos técnicos que son excelentes profesionales. Y nos volvemos amigos y familia, que eso es lo más importante. Eso es lo lindo, que se hace una familia detrás de las cámaras. Y detrás de bambalinas también. Se hacen familias. Familias hasta con los que cierran las cortinas, con los que hacen las tramoyas, las luces, la escenografía. Con todos. Les denme una pizza a mis compañeros. Ahorita me acabo de recordar, me están haciendo señas. Dicen, ya, la familia, pero invítalos la pizza. Bueno, querido Raúl, ya finalizando. Hablanos un poquito de Chillán. Chillán es la última obra que hemos presentado, donde yo interpreto al mariscal Andrés de Santa Cruz, en los tres años que él ha estado confinado, desde 1944 hasta 1947, en Chillán. Chillán es una población en Chile, en el sur de Chile, y es Chillán donde muere el sol. Entonces es la silla del sol. Y este mariscal ha estado confinado en Chillán tres años, aislado, sin poder leer, sin poder escribir. Y en ese entonces, si no escribías, no podías manifestarte ni comunicarte con nadie. Y eso lo hace entrar en delirio, en locura, en sueños. Sueños por escapar, sueños por irse a un lado, por contarle al mundo que es injusto lo que le han hecho. Y lo traicionan sus propios compañeros. El presidente Bulnes eran mazones. En esa época ser mazón era la logia. Bulnes era mazón, Santa Cruz era mazón. Se unen. Bulnes lo traiciona, lo hace tomar prisionero. Y mientras lo perseguían y lo tomaban prisionero a Santa Cruz, Bulnes llega a ser presidente de Chile. Y lo lleva a Chile y lo castiga en Chillán. Mira, qué linda historia. A propósito, yo le decía al inicio del programa, estamos grabando este programa. No es en vivo de este sábado, me gusta ser sincero con mi audiencia, porque nosotros todos los sábados estamos en vivo y en directo con nuestro programa referentes. Pero era por un motivo particular, porque el 19 de noviembre estás en Cochabamba con esa presentación. Sí, la obra la hemos estrenado en el mes de julio, acá en La Paz, en el Teatro Albina. Y la hemos presentado después en el mes de agosto. Y hemos enviado imágenes de la obra y hemos enviado los requisitos para el Festival de Teatro Bertolt Brecht, que está creo que en su 20 o 21 versión, y nos han seleccionado. Y entonces, dentro del Festival Bertolt Brecht, estamos yendo a presentar el sábado a Cochabamba. Así que en Cochabamba, vayan al teatro, no se van a arrepentir. Es una linda obra, educativa, formativa, para conocer parte de nuestra historia y de dónde venimos. Qué lindo, y que toda la familia vaya, ¿no? La última pregunta, por favor, Raúl. ¿Qué título le pondrías a la obra de tu vida? A la obra de mi vida, imagínate, le pondría que yo soy el arquitecto de lo que hago. Soy el responsable de lo que hago. Por tanto, soy el arquitecto de mi destino. El arquitecto de mi destino. Bueno, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Que me recuerden siempre feliz. Que no me recuerden con tristeza. Que me recuerden que he estado encima del escenario, llegando al corazón de la gente y recibiendo el aplauso sincero de todos ellos. Y les agradezco a todos, a todos los que van al teatro, a todos los que aplauden a los artistas y nos apoyan, porque gracias a ustedes seguimos vivos, seguimos actuando y sigo viviendo del teatro. Eso es lo más importante, ¿no? Qué lindas palabras, querido Pitín, pero nosotros tenemos una sorpresa. ¿Te parece? Sí. Muy bien, adelante con el video. Hola, ¿cómo están? Soy Claudia Ocio, actriz. Y hoy quiero hablarles de una gran persona, un gran ser humano. Él es Raúl, más conocido como Pitín. Con Pitín nos conocemos hace muchos años y hemos tenido la suerte de trabajar juntos en Obra Huajcacha. Hemos salido de gira, hemos hecho muchas, muchas presentaciones juntos. Y quiero decirles que sobre todo Pitín no solo es un excelente y maravilloso actor, sino es un ser humano maravilloso. Una persona muy linda que a partir de ya mucho tiempo atrás guardo mi corazón como un gran amigo. Saludos Pitín. Te deseo la mejor de las suertes. Acá estamos para lo que necesites. Chau. Ay, qué lindo. Qué lindas palabras. Qué lindo. Yo la quiero mucho, Claudia. Hemos hecho una amistad muy linda, muy linda. Y algo particular, yo la veía actuar y siempre quería actuar con ella. Y la llamé. Le escribí por el Face, le dije, quiero actuar contigo, a ver si hacemos algo. Sí, vamos a programar, no sé qué. Y justo nos sale Huajcacha y sin que ni ella sepa ni yo, nos ha metido al mismo elenco. Qué bien, qué lindo. Y es una gran actriz. Una de las mejores actrices de Bolivia. Muy bien. Con este video nos queremos despedir de ti. Así que gracias por haber venido al programa. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Vamos a ir a verte a Cochabamba entonces. Por favor. Por favor. Perfecto. Adiós, Bolivia. Como siempre, es un gusto y un privilegio llegar hasta sus hogares. Hasta el próximo sábado, si Dios lo permite, con un nuevo referente. Nos vemos. Agenda. Agenda. Toma. Adiós. Jornos. Emenda. oted. Tres. 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 Otro. Tres. Tres. RPER. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.